hoy nos hemos acercado hasta la localidad de sargentes de la lora vamos a ver el museo del petróleo que lo tenemos aquí detrás y vamos a ver si me dejan grabar algo para poderte lo enseñar y 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 después de ver el museo aquí en sargentes de la lora el museo del petróleo nos hemos acercado hasta los pozos de ayoluego estamos viendo aquí detrás mío un caballo están ahora parados porque ahora nos está extrayendo petróleo pero bueno hace no mucho tiempo se extraía petróleo de aquí y todavía tendría producción por aquí te puedes dar un pequeño paseo por toda esta zona en torno a yoluengos argentes y baldeajos viendo los caballos de los pozos donde se sacaba el petróleo hasta hace cuatro días y 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